Yo les agradezco la invitación, les agradezco a ustedes la cobertura y pues solamente quiero decirles que yo estoy convencida que cuando las cosas las haces de corazón y quieres hacer el bien, te va a ir bien. Entonces, eso es mi misión, eso es lo que he hecho en la vida, he tratado de hacer muchas cosas y alguna vez me he equivocado, en esta ocasión creo que no estoy equivocada, creo que estoy haciéndolo correcto. Creo que soy el grito de una sociedad que está pidiendo que lo representemos, que hablemos sin medias pintas con las cosas como son, con mi estilo que ya lo he ido conociendo. Y creo que nunca, nunca he tenido miedo a hacer el bien, nunca he tenido miedo de trabajar para los demás y para ser mejor persona. Me he tropezado, pero he seguido el camino del bien y eso creo porque lo tengo en la sangre, vengo de una familia de bien. Tengo 10 hermanos que son un ejemplo para mí, tengo una madre que vive y ha vivido siempre en la congruencia y creo que eso me ha dado el valor de poder a veces gritar en contra y hacer las cosas diferentes. La vida te da regalos y a veces están mal envueltos, pero creo que cuando hacemos las cosas para salir adelante y por amor a tu tierra, a tus hijos, a tu nieto, a tu familia y a los que están cerca, a tus empleados, nos va a ir bien. Entonces creo en el proyecto y voy a trabajar con todo mi corazón y como yo sé hacerlo, porque si algo tengo es que soy trabajadora. No sé, no sé, no sé qué más quisieran saber. Si hayan, si tienen algunas preguntas.